Un explosivo estalló en el exterior de la embajada estadounidense de La Paz, Bolivia, la semana pasada. Dos soldados resultaron heridos. Dos días después, un agente de la CIA en Bolivia Central nos proporcionó estas imágenes. Nuestros analistas identificaron al individuo de las fotos como Ricardo Ricky Sandoval, agente especial de la DEA. Mi amigo, Sandoval ha pasado los últimos seis años investigando la industria de la cocaína en el país. Suponemos que la intención de la explosión era matar a Sandoval. Lo que no consiguió la bomba de la embajada se terminó de forma personal. Capturaron a Sandoval, lo torturaron y lo mataron. Luego se deshicieron del cadáver. Debemos recuperarlo. Nuestro objetivo es el grupo responsable de la bomba de la embajada y de la muerte del agente especial Sandoval, la mafia del tráfico de drogas conocida como el Cártel de Santa Blanca. Ayer no eran más que narlos. Hoy son narcoterroristas. Al principio el gobierno boliviano se enfrentó al cártel mexicano. Crearon la unidad, una fuerza especial boliviana, pero el plan no salió bien. Miles de cadáveres después, los políticos, policías y periodistas se han convertido en especies en peligro de extinción. El gobierno boliviano se derrumbó. Sin más opciones, el nuevo presidente hizo un trato con Santa Blanca. Si dejan de matar a nuestra gente, veremos al otro lado. Desde entonces, Santa Blanca convirtió Bolivia en el centro del tráfico de drogas en Sudamérica. Y con sus amigos en México, también tienen la ruta despejada hacia Estados Unidos y Canadá. El único modo de detener a Santa Blanca para siempre es desmantelarla por completo. El cártel está organizado en cuatro divisiones.